Ahí está. Eh, vamos con Laura Bozo. Ay, esta nota está muy divertida, está muy muy asquerosa, pero pues ni modo. Se están comiendo. Es lo que circula, y es lo que se está hablando, y es y es lo que pasó. O sea, ayer le hizo una broma, Salvador Cervoni, muy pesada la broma a Laura Bozo, porque le di, porque está en el baño, y le dice, oye, Laura, ven, por favor, tráeme papel. Papel. No hay papel. Eso sí nos ocurre a todos, ¿No? A todos nos ha pasado tener que gritar, no hay papel. Pues ni que fueras extraterrestre para que no te hubiera pasado, por lo menos una vez. Una vez en tu vida. No hay papel, le grita Cervoni, y entonces Laura va, le lleva un rollo de papel, pero él lo que hace es que la embarra de algo café en la mano. Ajá. Algo que se ve muy asqueroso. Algo que parece que es popo. Ajá. ¿No? Y entonces Laura se queda impactada de traer algo en las manos, ¿No? Es que ve la cara. Se sienta en el sillón y dice, ¿Qué es esto? O sea, estoy embarrada, ¿Qué es esto? Y no, en realidad era Nutella, era una broma. Ajá. Pero a mí lo que más me impactó no fue que la embarraran y la broma que le hicieron. A mí me impactó. No, me impactó que en lugar de ir a lavarse al baño, la mano. Ajá. Se fue a lavar a lavaplatos. ¿Y qué tiene? ¿Cómo te vas a lavar eso o lavaplatos? Pues es que en ese momento te vale, lo que quieres es deshacerte de la materia como sea. ¡Qué asco! Después lavaré la lavaplata. No, no, pues te vas al baño inmediatamente. No, en ese momento no piensas, te quedas en shock, te quedas bloqueado, tu vida es que ya te ha pasado, ¿Qué? Ya te han embarrado, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablas como si ya, como la voz de la experiencia? Porque yo lo viví, yo vi este, yo, no, yo no lo viví, o sea, personalmente, yo lo viví con Laurita, vi el video y dije. ¡Ah! Yo lo viví con Laurita. Pues sí. Yo sufrí con Laurita. Mírale la cara, mírale la cara. Es que no, no, no puede ser, no puede ser. Malditos ratas. Oye, ¿Y por qué trae la mano vendada? ¿Qué le pasó? Ay, qué, ay, ay, no me acuerdo en la prueba semanal le pasó. Siempre le pasa algo. O queda con toda, ¿Te acuerdas? Era Nutella, ¿No? ¿Eh? Hay que decir que era Nutella. Ya lo dijimos. Pero otra vez. Ah, era Nutella, no era caca. Era Nutella. Y después pues ya fueron y la abrazaron y todo el rollo. Y se lava con la esponja de los platos. ¡No! No, 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 no. Esto está horrible, Jesús. Lo que quieres es limpiarte. No, no, Jesús, no, 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 no hay justificación, Jesús, no, 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 no. O sea, está el momento de crisis piensas a dónde te estás lavando. Me vale. No, 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 no. Fuera, fuera, esa materia oscura. Esa broma se la hicieron a mi hijo y se quedó para, mira, está, dice Norma García, se quedó paralizado su hijo y todos. Sí, sí, dice que te quedas como de, ¿qué hago? Lloro, grito. Corre. Pues dijo que iba a vomitar, pero cuando ya dijo que iba a vomitar, ya le dijeron es broma. Es broma. Pero el asco ya lo traía, en la unidad, porque le digan broma, pues que entiendes. Pues sí. Dice.